Bueno mis amigos, buenas tardes, mis amigos Acaba de pasar un rayo, pero un rayo horrible Por la zona montañosa de Yauco Rompió la caja del internet, suerte que yo tengo, la de la otra compañía Pero está bien feo, bien feo Y fíjense que casualidad Fíjense que casualidad que se puso bien negro Se puso bien negro, bien negro y de entonces cayó el rayo Uy, hay que tener cuidado cuando truena, se quemó la caja del internet Y se fundió la del teléfono Yo no sé si se fundió, se quemó, la cuestión es que dejaron de funcionar las dos Y la caja del teléfono ni prende Porque por lo menos se supone que la del teléfono prenda, ¿verdad? Ay, mi madre santa Nati, bueno déjalo Vamos a hacer un chispito de combif aquí para misturar con arroz Porque ya es tarde Y cuando uno está apurado Y como es buena La combif es lo más típico puertorriqueño Miren, no le piquen las papas tan grandes a la combif porque la combif es algo que está rápido No le piquen las papas tan grandes porque quedan crudas, ¿verdad? Fíjense a la chiquita Bien chévere Pero quiero decirle que el trueno que hubo, tuvo que escucharse todo de aguco Que tan horrible que fue ¿Dónde se escuchó? ¿Cuántos escucharon ese trueno? ¿Cuántos escucharon ese trueno? ¿Qué tal si tú no le pimponan? ¿Qué tal si no le pimponan? La baja afuera, vamos a cocinar la combi para probar con un ajocito blanco, a mí hace rato que me hacía cábula porque estaba negro y cuando el tiempo está negro o viene un tornado o viene el trueno porque casi siempre llueve pero está blanco, grábense eso. Superdiciones de nuestros abuelos, nunca muevan las comidas con cuchillos que traen problemas, eso lo decían nuestros abuelos, el mover la comida con un cuchillo trae problemas familiares según nuestros abuelitos, eso decían y la cuestión es que superficiosamente o no, estáis grabando, es en vivo, viene la lluvia por ahí, estoy grabando porque viene la lluvia, viene la lluvia mi gente, ahí está Gabrieli gozando en la hamaca, el domingo los espero con los bacalaitos acá arriba en la zona montañosa, el kiosquito para todos los que están llamando y le echo casi un poco de salsa para que quede espeso, pero vuelvo y le repito, corten la papa pequeñita, ah y el sofrito, que a veces a uno se le olvida el sofrito, verdad, la con bife es uno de los platos típicos de la cocina boricua, cocina boricua no puede faltar una lata de carne bife, falta cualquier cosa menos eso, escucha es la lluvia que empieza a lluvia que empieza a lluvia que empieza a dar en el zinc, ya mismo continúa, yo remuevo todo esto, ahora le echo medio poder de salsa, vamos a echar la aguita, tengo un remedio por allí que me dieron y lo voy a practicar con las ollas, creo que quedan, bueno que con un pañito, ni esponja ni nada, lo voy a practicar y pronto lo voy a estar tirando, un remedio bien chévere, así es que vamos a prenderla con bife, y ya mismo, estamos en vivo, voy para allá, voy para allá, vamos a ver, vamos a ver la lluvia, está lloviendo poco, por eso no se sienten en el zinc, no, no se escucha nada, se tiene que escuchar, el en vivo, Gabriely, ven acá, mira, estamos en vivo, ven acá, Gabriely, ven acá, ven acá, mamá, ven acá, ven acá, ven acá, Gabriely, vamos a esperar que esté lloviendo, ven acá, Gabriely, ven acá, mamá, estamos en vivo, si ven esto, cuando apriete la lluvia se va a ver espectacular, no quiere apretar la lluvia hoy, ¿qué pasa que no quiere apretar? Vamos a enseñarle las nuevas plantas, miren, las plantitas que, mi hija me siembra, ahí están las nuevas plantas, miren, aquí está la otra, ven acá, Gabriely, toma, aquí estamos, Gabriely se está portando mal, señoras y señores, se está portando mal, ven acá, mi amor, y Nati, ¿dónde está Nati? allá, dile que venga acá, seguimos aquí, Nati, ven, miren que chévere, cuando esto diga apretar, esto se va a escuchar, vénganse acá, para ver la lluvia, Nati, vente, Natarelli, hello, ahí va apretando, ahí va apretando la lluvia, ahí va apretando Natarelli, ven, qué chévere, mira, vamos a ver, Gabriely, Gabriely, vente, vente, está lloviendo poco, estoy loca porque se zumbó de agranizo, se zumbó un trueno, que para donde cayó, acá en Alentón está lloviendo, muchísimas gracias, no está lloviendo mucho, pero un aguacero divino sería espectacular, miren esa nube, miren, miren qué fe es esa nube, ¿verdad? Viene lluviecita, viene, 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 viene la lluvia, como dice mi sobrino, como dice, miren Gabriely, a Gabriely, ¿cómo te sientes en la nueva casita? Dile a los fans, tú tienes un cuartito, y mami me va a contar todo el frozen para mi cuarto, y, y, pero, y, baja la música, chú, ajá, y después, te frozen, sí, y después, y después, y, 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 ajá, vamos a ver, no quiere llover, viene, vienes hendiendo caña, como decía la maimía, viene hendiendo caña, la lluvia, yo vine para que llenar, que hay que ver a Nati, están aquí los muchachos, cada cual, cada cual en su cuarto, cada cual en su cuarto, Vamos a ver, vamos a ver Todavía me falta la sala La sala está vacía Esperando el televisor y los muebles Eso falta Y ahí está la niña en la maca Mésete, mésete, mésete Está loca porque llegue la lluvia, ¿verdad? Está loca porque llegue la lluvia La niña está loca porque llegue la lluvia Ave María y no quiere llegar Qué bandolera Y hoy para abajo llueve, vamos Que trille Allá arriba está el mural Miren que cuando venga se puede retratar en el mural Ven Aquí puede que yo enganche el en vivo Y se estrille la lluvia Porque eso es lo que pasa en muchas ocasiones Se estrilla la lluvia de una manera bien chévere Escucha que él cantando allá Ay, me tumban el video si pongo música Así que vamos para la cocina Vamos para la cocina Vamos a chequearla con beef No le di mucho fuego para que se cocina No le eché la salsa, qué linda No le eché la salsa por estar hablando con ustedes Miren señoras y señores La señora de Yabucoa me parece que fue que lo trajo a mí Perdónenme, pero a mí me traen tantas cosas que se me olvidan los nombres Esto tiene muchos años, muchos años, muchos años, muchos años Muchos años que fue de, imagínense, de El 9 Festival del Café Eso es el 9 Festival del Café en Yabuco Imagínense ustedes si tiene años Esto me lo regaló una fan en Kisimi En un viaje que di allá Para las personas que me preguntan por estos cuadros Estos cuadros se consiguen en Los Pulgueros Allí estamos los 14 hermanos míos por primera y única vez En la vida ya falleció uno Cuando falleció mi madre Yo dije, tenemos que aprovechar porque estas cosas no se repiten No se repiten Y miren, me regalaron Yo, ah no, ese yo lo compré Porque se me pareció a Mancho Ese yo lo compré porque se me pareció a Mancho, escucha, va allá como que él está cantando, men Miren esa matita que está allí, miren Por allí siguen los otros animalitos Y, oye, pero Se me olvida siempre la salsa Epa, se me cayó el sazón al piso Se me cayó, pero yo lo recojo Pero yo lo recojo Vamos a echarle la salsita Y miren, ven, las gallinas Todo sigue de igual manera Escuchen ese saludo, mi gente Escuchen ese saludo Vamos a echarle la salsa Vamos a echarle la salsa Vamos a echarle medio pote de salsa ¿Por qué medio pote? Porque si no sabía salsa Y como quiera con medio pote una lata suficiente para que quede espesa Oye, pero que huevo puse con la lluvia No llovió Pero va a llover Va a llover Va a llover y mucho, señores Ahora la tapo Y le doy un poquito más de fuego ¡Oh, bien, María! ¡Qué nítido! Está nítido La voy a tapar Vamos a ver La tapita la tenía por aquí Y no encuentro Se va apretando un poco la lluvia Vamos a ver Apretando la lluvia Apretando la lluvia Señoras y señores Siempre guardo las cucharas en el fregadero La servilleta en el arroz Para los que no lo saben y sintonizaron ahora Es para que tenga mejor consistencia Para que tenga mejor consistencia A ver Aquí está la lluviecita No es mucha No quiere caer porque yo estoy en vivo Mariana Velázquez Ivón Maggi Ramos Bendiciones Edwin Concepción A ver, María, pero como no quiere caer la lluvia Aquí está Tuti Mis gallinas pueden asomarse al calzón Muchas personas me han criticado Cuida el balcón Saca esas gallinas Yo limpio lo que ellas hagan Porque ellas son mis mascotas Y cuando tú amas tus mascotas Después que limpias las cositas, ¿verdad? No, miren, miren quién está ahí Boricua Mira, Boricua ¿Está durmiendo? Ay, Boricua Qué imprudente, mamá, ¿verdad? Ah, Boricua Al que le cojas el de oso Mira, Boricua Boricua Ajá Boricua Ay Boricua 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 Chacho, me coge el dedo Melo, parte Boricua y la boca Mira Hay más días para dormir Hay más días para dormir Alerta Alerta, Boricua Alerta Uy, Boricua Boricua Chacho, me coge el dedo No lo parta, ¿verdad? Boricua desde Cartagena, Colombia, saludos Nicolás Osorio un saludo para la pastora de, que me mencioné, Frank Vázquez en estos momentos se me olvida el nombre pero miren, ven que feo está y mira, mira, mira lo que me cae más que unas gotitas, miren yo quiero que esto trille, pero les prometo que cuando el aguacero caiga todo tren les haré otro en vivo quería que estuviera la conviv, pero la conviv no ha estado mira Tuti Tuti, escucha para allá Tuti, Tuti yo allí prendí tengo mi componentito me siento en mi hamaca y ahí es que voy y ahí escucho mis canciones ¿verdad? para allá y me quiero despedir con un bello mensaje señor, que descubra mi soledad para luego poder colaborar contigo en la salvación del mundo señor que descubra mi soledad para luego poder colaborar contigo en la salvación del mundo ok ok que descubra mi soledad que descubra mi soledad para luego poder colaborar contigo en la salvación del mundo